El estudio lo que hace es centrar el trabajo sobre el origen de las primeras capacidades simbólicas y el primer arte. Tradicionalmente, siempre se ha defendido que había sido nuestra especie, es decir, nuestros primeros yos biológicos, quienes habían sido los únicos autores del arte, de las primeras expresiones de dibujos, pinturas, grabados que se encuentran en cuevas. El estudio se ha centrado en tres cuevas españolas, la Cueva de la Paseca en Cantabria, la Cueva de Ardales en Málaga y la Cueva de Maltravieso que se sitúa en la provincia de Cáceres. Lo que hacemos es datar, mediante el método de series de uranio, pequeñas formaciones de calcita que se han formado por encima o por debajo de la pintura, cogiendo muestras de miligramos, de un miligramo o dos miligramos, y cuando cogemos un trocito de calcita que está por encima, nos aporta una fecha anticuerna, es decir, la pintura se ha realizado antes de que ese proceso se hubiera producido. Si cogemos por debajo, lo que hace es decirnos que esa pintura se ha realizado en un momento posterior. Y en algunos casos muy concretos, tenemos incluso sándwich, tenemos fechas por debajo y fechas por encima, por lo tanto se puede delimitar. Los resultados en esas tres cuevas indican que el arte se realizó al menos hace 65.000 años. Considerando que los primeros humanos modernos llegaron a Europa hace 40.000 años, es indiscutible que ese arte se hizo al menos entre hace 20.000 y 25.000 años antes que ese 40.000, que esa primera llegada de los primeros Homo Sapiens a Europa. Por lo tanto, el estudio lo que certifica y garantiza es que especies anteriores a la nuestra hacían también arte rupestre. En concreto, en este caso, son los neandertales. El estudio lo que abre además es nuevos abanicos para la investigación. Por un lado, nos hace replantearnos cuándo surge el arte rupestre, cuándo surge el simbolismo. Nos hace replantearnos también cómo se produce a nivel mundial esa dispersión de esas capacidades simbólicas y especialmente esas capacidades artísticas y, sobre todo, en un plano mucho más general, lo que nos hace es también un poquito a los Homo Sapiens reducirnos, en el sentido que nos quitamos esa singularidad que nosotros, como Homo Sapiens, que el Ineo en el siglo XVIII nos dio, y la abrimos hacia otras especies. Es decir, la creación de símbolos, la creación de arte, no es una singularidad exclusiva de los Homo Sapiens, sino que, al menos, es una singularidad también de especies anteriores. Y cuanto menos hoy sabemos que también es de los neandertales.